El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó una serie de reglas como parte del protocolo para el retorno de los universitarios a sus instalaciones. Se aprobaron otras normas, actualizar nuestro registro del personal que tiene más de 60 años, que tiene enfermedades crónicas, las funcionarias que tenemos embarazadas, para preservarlas, que ellas continúen en sus casas, fortalecer el teletrabajo. También que toda persona que ingresa a la universidad tiene que ingresar con mascarilla para hacer cualquier tipo de actividad o trámite, que se le va a tomar las temperaturas con termómetros infrarrojos. El rector de esta casa de estudios, Eduardo Flores, explicó que del Ministerio de Salud a aprobar la reapertura de centros educativos en agosto, solo abrirán algunas actividades. Las clases seguirán de forma no presencial en el 2020. Si para el mes de agosto, que es cuando empieza el segundo semestre, se ha liberado el bloque 5, que es donde está la educación, entonces las facultades o centros regionales o extensiones podrán evaluar, desarrollar algunas actividades educativas en manera presencial. ¿Qué actividades? Como las prácticas clínicas, prácticas de campo, laboratorios, talleres, prácticas profesionales o educativas. Pero eso siempre y cuando para agosto se haya liberado el bloque número 5. Si no, todo continuará, tal como el primer semestre, en manera no presencial. Como parte del protocolo sanitario de la Universidad de Panamá, está la sanitización de todas las áreas de este centro de estudios, que iniciará la próxima semana para proceder al retorno de algunos administrativos. de poder hacer turnos rotativos, que no todos, tratar de minimizar la cantidad de personas. Y lo que vamos a empezar nosotros a partir de la próxima semana es con la limpieza. La limpieza general, tanto del campo como de los centros regionales, a poder sanear nuestras instituciones, usando todos los protocolos. También se le van a dar capacitaciones al personal sobre los cuidados que debe tener. La Universidad de Panamá, frente al COVID desde el mes de abril, incorporó en su sistema de clases las no presenciales, pero los estudiantes señalan que requieren de mayor cobertura. Todos los sectores, no solamente un sector que tenga para la adquisición del Wi-Fi y de las redes, y en eso sí necesitamos al gobierno que piense en el sector universitario y en la educación panameña, que es la estrella a seguir, que haya un Internet gratuito a nivel nacional para entrar a todas las plataformas tecnológicas necesarias para que a nosotros nos pueda llegar toda la enseñanza y aprendizaje como es adecuada. Con la declaración del estado de emergencia frente al COVID, se suspendieron las graduaciones, las revisiones y emisiones de títulos. Ante esta situación, se plantea realizar algunos trámites virtuales. Todo esto se habló en el Consejo Académico. Se dijo que ahora que comenzaba el proceso gradual de los administrativos de entrar a la universidad, se iba a comenzar a adecuar tecnológicamente por citas telefónicas, por videollamadas, por distintas otras herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan obtener su diploma. Por su parte, el rector Flores aseguró que en tres semanas muchos de los administrativos que elaboran en temas relacionados a revisión de créditos y emisión de títulos estarían retornando. En este momento, yo estoy firmando diplomas. Yo no he dejado de firmar diplomas, pero las personas que entregan los diplomas en las cajas, en este momento se encuentran en su casa. Eso va a ser parte del regreso gradual que se va a elaborar. Hasta el momento, la Universidad de Panamá, de forma presencial, labora poco personal administrativo. Mientras que un alto porcentaje se encuentra en teletrabajo, docentes y estudiantes llevan sus jornadas académicas a distancia. Linda Aparicio, Telemetro Reporta.